Nuestra invitada de hoy, Ligia, tiene un tema de conexión que esperemos que lo podamos resolver muy pronto y en caso de que no lo podamos resolver, pues bueno, vamos a vamos a pausar otra conversación con Mayela porque es muy importante saber su punto de vista acerca de esto. ¿Qué te parece entonces, Ligia, si nosotros vamos avanzando y explicamos a quienes nos escuchan y el primero de los procedimientos, Ligia, el procedimiento en virtud del cual una comunidad solicita al tribunal o unas personas interesadas solicitan al tribunal el nombramiento de un administrador. Conversemos acerca de eso. Ok, perfecto. Sabemos entonces que en nuestro ordenamiento jurídico de conformidad con lo previsto en el artículo 19, la designación del administrador es una atribución exclusiva que tiene la Asamblea General de Propietarios. En esa misma norma, entonces, se consagra la alternativa de que lo pueda hacer un juez de municipio, que lo haga un juez de municipio, a falta de designación oportuna y la solicitud del órgano judicial la podrá presentar uno cualquiera de esa comunidad de propietarios. Basta acreditar la condición de propietario del condominio de que se trate para que ese propietario tenga la posibilidad de hacer una solicitud ante el órgano jurisdiccional por vía del procedimiento de jurisdicción voluntaria, como los denomina el código. Nuestra invitada tiene otra denominación, pero bueno, ese sería el tema. Allí tenemos a Mayela, creo que ya se está conectada. Bueno, sí, ya. Ahora sí los escucho. Me conecté desde el teléfono. Estupendo, bienvenida Mayela, bienvenida. Gracias, igualmente, feliz día. Mira Mayela, hicimos previamente tu presentación y explicamos la razón por la cual te pedimos que estuvieras con nosotros la mañana de hoy por ese estupendo programa, ese trabajo de grado que hiciste acerca de los procedimientos voluntarios en materia de propiedad horizontal. Decíamos Ligia y yo Mayela que en ocasiones llega en nuestro ejercicio profesional, nos llega una junta de condominio diciendo mira, o perdón, una comunidad de propietarios o un propietario o dos, necesitamos nombrar un administrador porque no lo designaron. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la norma? Bueno, queremos conversar un poquito de eso y ya había arrancado Ligia, pero como tú realmente eres la vocera de este trabajo que es estupendo, pues quisiéramos conversar contigo acerca de eso. Yo estoy fascinada porque mira que no se consigue nada de eso en la literatura y Ligia y yo venimos hablando desde ayer de este tema. Cuéntanos, ¿qué hacemos Mayela? ¿Cómo hacemos en el caso de la designación de un administrador y cuál es tu criterio acerca del procedimiento? Sí, fíjate, te voy a hacer un pequeño preámbulo respecto de eso. Cuando yo me encontraba usando los estudios de la especialidad de procesal en la Universidad Católica, pues por mi amor hacia el área de la propiedad horizontal, pues mi tesis de grado la dirigí por ahí a estudiar la parte de los procedimientos judiciales en materia de propiedad horizontal. Y allí fue cuando me percaté que efectivamente no existe una, no existía no tan solo bibliografía, sino tampoco jurisprudencia respecto del asunto. Y por ello decidí abordar el tema en mi tesis de grado. Me costó muchísimo porque como el tema era inédito, pues los jurados de la Universidad Católica se mostraron un poco resistentes a aceptar el trabajo de grado en un tema inédito. Pero bueno, al final pues logré convencerlos conjuntamente con mi tutor, lo aceptaron y de hecho ese trabajo de grado mereció el premio o la distinción de publicación. Pero bueno, vamos al tema en especial. Fíjate qué pasa. La ley de propiedad horizontal realmente data del año 1983. En algunos casos se muestra bastante escueta. No le indica al usuario ni a las comunidades de propietarios qué deben hacer en un momento determinado y de forma detallada. Esto pues, por supuesto, ha traído como consecuencia anarquía, desconocimiento de las normas, de los principios generales del derecho, como por ejemplo temas tales como el cumplimiento de las obligaciones de hacer, el abuso de derechos, o es sencillamente, pues, ceñirse a las disposiciones que están contenidas no solo en la ley de propiedad horizontal, sino en los propios documentos de condominio y en sus respectivos reglamentos. ¿Qué pasa? El artículo 19 de la ley de propiedad horizontal establece que la asamblea de propiedad horizontal como órgano supremo del inmueble destinado al régimen de propiedad horizontal debe designar tanto al administrador del condominio como a la junta de condominio. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? O mejor dicho, se está produciendo de un tiempo para acá. En atención a que las comunidades de propietarios realmente están sufriendo los embates de la inflación, de la falta de pago oportuna por parte de propietarios, se han visto en la necesidad de lo que se denomina en el arbol popular autoadministrarse. Entonces, fíjate, la misma ley te dice que, además de que la asamblea debe designar al administrador, debe designarlo oportunamente. Evidentemente ese término es un juicio de valor, pero si nos referimos o si nos dirigimos hacia el diccionario de la Real Academia Española, tenemos con que el término oportuno debemos asimilarlo a la inmediatez, es decir, que esa designación debe hacerse de forma inmediata. ¿Cómo he solucionado yo problemas que se han presentado en comunidades de propietarios, que no han querido designar administrador para evitar el costo de los honorarios que está en perfecto derecho a recibir o a percibir un administrador? Y es que en esa misma asamblea, donde se convoca para elegir el administrador y para elegir la Junta de Condominio, se elija a la Junta de Condominio como administrador del condominio también. Pero si bien es cierto que esa propuesta que yo he hecho, pues, ha ido dirigida a un espectro bastante pequeño en relación al resto, pues, de las comunidades de propietarios, no siempre es así. ¿Qué ocurre? Eligen Junta de Condominio, pero resulta que no eligen administrador. A pesar de que la ley establece expresamente que la Junta de Condominio asumirá las funciones de administrador cuando la asamblea no haya procedido a elegirlo, ¿ok? Ese término oportuno es el que da pie a que cualquier propietario, entiéndase bien, cualquiera, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, n cantidad, pero comenzando por uno, uno solo tiene lo que se denomina en derecho la legitimación activa para acudir ante un tribunal de municipio y solicitarle al juez que designe el administrador. Ahora bien, ¿cómo es...? Te tengo una preguntita, disculpa que te ataje aquí, pero antes que se me vaya a ir. ¿Tú crees posible que por la vía de la reglamentación la comunidad de copropietarios pueda decir cuándo no se ha designado oportunamente un administrador? Puedo decir, bueno, no se puede hacer por vía de la reglamento, ¿por qué? No, fíjate qué pasa. En ese aspecto, el artículo 19 de la ley, recuérdate que la ley está conformada por disposiciones de orden imperativo y otras tantas disposiciones de naturaleza potestativa. El artículo está redactado de una forma tal que implica que estamos en presencia de un artículo de naturaleza imperativa. Es decir, se utiliza términos en el artículo como deberá, si no lo hizo. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de normas que están contenidas en la ley de propiedad horizontal no pueden ser sometidas a reglamentación para cambiar su contenido, pues, vamos a llamarle así. Pero, fíjate, no respecto de la norma, sino lo que llamamos la... ¿Cuándo se considera que no ha sido oportuna la designación? Como no está previsto... Ah, bueno. Y tú dices que... Ah, claro, tú puedes hacer una interpretación del término oportuno. Eso es lo que puedes hacer. Porque es un juicio de valor. Porque es un juicio de valor. Por ejemplo, yo, en los documentos de condominio que redacto, coloco que si dentro de los 30 días inmediatos siguientes a la fecha en que se celebró la asamblea, la comunidad de propietarios no ha procedido a elegir al administrador, se podrá entonces recurrir a la vía contenida en el artículo 19 de la ley. Exactamente. Exactamente. Eso era. ¿Cuándo puede ser eso en los documentos de condominio que redacto? En los documentos de condominio y en los reglamentos, pues. Mayela, conversábamos en el segmento anterior, que hacías el preliminar del procedimiento y todo lo demás, de cómo era esa designación del administrador. Vamos a conversar directamente de cuál es el procedimiento que debe seguirse. Ok. Como le decía antes, si el administrador no ha sido el designado oportunamente por la asamblea de propietario y si esa asamblea no le ha asignado las funciones de administrador a la junta de condominio, cualquier propietario puede recurrir ante un juez de municipio para solicitarle al juez que sea dicho juez quien designe al administrador. ¿Cómo es el procedimiento? En principio recomiendo que este propietario contacte a un abogado, preferiblemente que sea, que tenga conocimiento en la materia, para que este abogado llene la capacidad procesal que no tiene ese propietario. Me refiero a que una persona que no sea abogado no puede recurrir ante un juez a hacer una solicitud porque para ello debe estar asistido debidamente abogado. ¿Qué requisitos debe tener el propietario a la mano para solicitarle a un juez la designación de administrador? En primer lugar, la copia de su documento de propiedad, la copia del documento de condominio, la copia del reglamento de condominio, debe presentar también una lista actualizada de todos los propietarios del edificio, del conjunto residencial, del centro comercial, es decir, del inmueble en su totalidad, donde que está sometido al régimen de propiedad horizontal. En esta lista debe incluir los datos de registro del documento de adquisición de la unidad correspondiente, es decir, del inmueble. Además de ello, debe acompañar pruebas suficientes de que la comunidad de propietarios está incursa en moda. ¿Qué significa eso? Es decir, que la comunidad de propietarios no designó oportunamente a dicho administrador. ¿Cómo se llena ese requisito? Puede ser con copia del acta de asamblea, del libro de reuniones de propietarios, ¿ok? Donde conste que efectivamente la comunidad de propietarios no designó oportunamente al administrador. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema es el que se ha presentado con mucha frecuencia en este tipo de solicitudes? Que los jueces admiten esas solicitudes y de inmediato, sin convocar o citar a nadie, designan a un administrador provisional del condominio de la lista de propietarios que le presentó el solicitante. Esto no debe ser así. Y por ello es que yo recomiendo que en esas solicitudes que en esas solicitudes se le indique al juez o se le solicite al juez que practique la notificación de la comunidad de propietarios. ¿Por qué? Porque en este caso la parte demandada, ¿ok? Vamos a utilizar ese término. No es el correcto jurídicamente hablando, pero vamos a utilizar la parte demandada. La parte demandada será la comunidad de propietarios, porque fue ella quien no designó oportunamente al administrador. Ahora bien, ¿quién tiene la representación legal de la comunidad de propietarios? Si no hay administrador, en este caso la citación debería tacticarse en la persona o en los miembros integrantes de la junta de condominio. ¿Por qué esto? Porque en Venezuela existe la figura de lo que se denomina el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Esto significa que el juez debe, está en la obligación de notificación de notificar a esa tercera persona, a ese tercero interesado, que en este caso sería la comunidad de propietarios, ¿para qué? Para que esta comunidad de propietarios se apersone en ese tributo. Pero entonces el procedimiento debe ser ese. Una vez que se presenta la solicitud, el juez debe admitirla. Si la parte solicitante no le pidió que notificara a la comunidad de propietarios, automáticamente el juez debe ordenar la notificación de la comunidad de propietarios por ser un tercero interés en la persona en la ciudad de condominio. Una vez que son las más partes, tanto el solicitante como ese tercero, que en este caso sería la comunidad de propietarios, a quien se le otorgan dos días para que convenga o contradiga la solicitud de designación de designación de administrador presentada por un propietario. Entonces el juez pasa a tomar la decisión. ¿Cuál puede ser? Designar al administrador provisional de la lista de propietarios que le presentó. Presidente Mayela, lo que estoy entendiendo con lo que nos estás diciendo, estamos conversando con la doctora Mayela Ponseca, que es justamente la autora de este trabajo de grado acerca de los procedimientos de naturaleza voluntaria en propiedad horizontal y se está refiriendo al caso del nombramiento del administrador en aquellas oportunidades en que oportunamente no se haga. Lo que estoy entendiendo, Mayela, es que una solicitud como esta no puede ser tramitada de espaldas a los terceros interesados. Es lo que estoy entendiendo por lo que dice, ¿sí? Eso es correcto, sí. Eso es correcto. Es más, el procedimiento para lo que se denomina, para mi criterio, mal llamada jurisdicción voluntaria, que está contenido en el código de procedimientos, en el artículo 890, le indica que si el juez observare que existe un tercero interesado, deberá ordenar su notificación. Fíjate qué pasa, el propietario que sea persona, que va a solicitarle un juez que designe a un juez que está diciendo que la comunidad de propietarios no es sea administrador oportunamente, pues por supuesto, va a solicitarle que el juez lea eso en ese escrito como para darse cuenta que existe un tercero interesado. Y por ello, debe ordenar la notificación de esa comunidad de propietarios. Fíjate que el artículo 900 del Código de Procedimiento Civil, que regula precisamente los procedimientos de naturaleza voluntaria, te dice expresamente que si a juicio del juez hubiere algún tercero interesado en la solicitud, ordenará que se le cita en forma ordinaria para que comparezca en el segundo día siguiente. O sea, ya no se trata ni siquiera de que el propietario quiera o desee que la solicitud se tramite de manera inaudita parte. Inaudita parte significa sin escutar a la otra parte, ¿ok? Y precisamente si ese propietario está diciendo que la comunidad de propietarios lo designó oportunamente al administrador, claro que existe una parte a quien el juez debe escutar. Mira, Mayela, de verdad que hace mucho sentido tu propuesta, tu planteamiento, con los argumentos que esgrimen porque aquí está involucrado el debido proceso, ¿no? Y lo que también tú llamas el ejercicio de la tutela eficaz, efectiva, que realmente... Exactamente, que todos podamos saber que estamos protegidos por la ley, ¿no? Eso es absolutamente cierto, ¿no? Claro, a los abogados no nos va a gustar esto que tú estás diciendo, ¿no? Las soluciones rápidas no están aquí, pero tiene un gran sentido, pero también veo, Mayela, que hay dos cosas fundamentales. Que la actividad de los propietarios es fundamental y deben probar dirigencia demostrando que no se hizo un nombramiento oportuno, primero por una parte. Preventivamente deberíamos tener un reglamento donde esto quedase muy claro o un documento de condominio, tal y como tú lo has señalado, que indique hasta cuándo, la ley dice que es un año, pero cuál es el tiempo que tengo para volver a convocar, si no lo hago cuando entro en mora, cuando ya no es oportuno el nombramiento, ¿no? Así como tú lo dijiste. Hay una participación importante aquí de los propietarios que no pueden quedarse dormidos, ¿no? Hay que actuar, hay que accionar. Sí, que es que incluso como la ley... La ley en ese tema es un poco... La ley en ese tema es un poco confusa, porque fíjate, se habla de designación oportuna del administrador, pero por otro lado te dice que la Junta del Condominio ejercerá las funciones de administrador cuando la Asamblea no haya procedido a designarlo. Así es. Entonces, yo creo que más bien la vuelta que podríamos darle a esto sería cuánto tiempo puede permanecer una Junta del Condominio como administrador provisional, ¿ok? En ejercicio de esa función. Así es, así es. Me parece que la vuelta es un poco más rebusada, pero es así. Porque si no designaste administrador, pero la ley te está diciendo que esa vacante que la llena la Junta del Condominio, entonces, ¿cuánto tiempo va a permanecer esa Junta ejerciendo las funciones de administrador? Así es. Mira, Ligia está pidiendo el derecho de palabra y va a intervenir. Ligia, te excusamos. Sí, gracias. ¿Me oyen? ¿Sí? Perfecto, sí. Sí, perfecto. Fíjate que la misma norma que está citando Mayela, la del 900 del Código de Procedimiento Civil, prevé la apertura de una articulación probatoria. ¿Qué tendría que probar la persona, el tercero interesado, que se presente ante el Tribunal de la Causa, a enfrentar esa solicitud que haya podido hacer cualquier propietario interesado para que se define al administrador? ¿Qué tendría que probar? El tercero interesado en el laxo probatorio que está previsto dentro de la misma norma que estás comentando, la del 900 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, la misma norma de la apertura de una articulación probatoria, un lazo que tiene la autonomía total para probarlo, entendiendo que es un lazo de corto por sí, porque cuando eso pasa es para atender situaciones, contingencias de emergencia que suelen presentarse en la vida de los condominios. Sí, fíjate que es muy sencillo. Tienes el tercero, la comunidad de propietarios, que tiene que demostrar esa comunidad de propietarios que designó al administrador y que es falso lo que está alegando el propietario que le está solicitando a ese juez la designación de un administrador. Pero también puede ocurrir que esa comunidad de propietarios convenga dentro de ese plazo en la solicitud que hizo ese propietario, en cuyo caso el juez puede designar al administrador provisional visto el convenimiento que de la solicitud hizo esa comunidad de propietarios. Fíjate que el llamamiento de ese tercero interesado, que en este caso es la comunidad de propietarios, es importantísimo en este tipo de procedimientos porque evita la producción de situaciones anárticas. Por ejemplo, que esa comunidad de propietarios haya elegido oportunamente un administrador que venga un propietario y le solicita un juez la designación de un administrador falseando la realidad de los hechos, ¿ok? Porque esa comunidad tiene administrador, pero entonces de repente en un momento determinado esa comunidad de propietarios va a tener dos administradores. Dos administradores. El designado por la asamblea y uno designado por un juez. Entonces se abriría otro debate más. Entonces la idea es tratar de solucionar de la mejor manera rápida, viable, respetando el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, ¿ok? ¿Para qué? Para que entonces no se consumen o se produzcan ese tipo de situaciones anárquicas. Estupendo. Mira, Mayela, el otro procedimiento que aparece reflejado en tu trabajo está relacionado con el nombramiento, con la convocatoria a una asamblea, como dicen los colombianos, por voluntad propia, por derecho propio de los propietarios, dicen los colombianos, ¿no? Pero es justamente cuando la comunidad no, perdón, el administrador, la justa con función del administrador, no convocan a una asamblea y los propietarios, bajo las condiciones que tú nos explicarás, solicitan al tribunal. Este procedimiento, bajo esos mismos principios que nos acabas de hablar del 19, también tiene unas características particulares. Conversemos acerca de eso. ¿Quién lo puede solicitar? ¿Quién puede acudir ante el tribunal a solicitar? Aquí la situación se torna mucho más compleja, porque el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal establece expresamente que si el administrador del condominio no convoca a la asamblea, ¿ok? A petición de un tercio, un tercio de propietario es el equivalente al 33.33% de los propietarios del inmueble, sumado en alícuotas. Esto es importante aclararlo, ¿ok? Este número de propietarios, es decir, 33.33%, un tercio, puede recurrir ante un juez para que sea el juez quien convoque a la asamblea ante la resistencia manifiesta del administrador del condominio. Pero, ¿qué pasa? Fíjate que la práctica me ha traído como resultado, me ha mostrado que el común denominador de los administradores, administradores, por supuesto, con conocimiento de la ley, convocan a las asambleas cuando les son solicitadas. Pero, claro, toda regla tiene su excepción. Pero el problema se presenta, básicamente, es cuando las juntas de condominio expresan las funciones del administrador. Yo siempre he dicho que el poder envilece. Y el común de los casos se presenta cuando esas juntas de condominio no quieren rendirles cuenta a los propietarios respecto de asuntos inherentes al inmueble. Y entonces, a pesar de la solicitud de esos propietarios de que convoquen a la asamblea, bien sea para elección de administrador, para elección de juntas de condominio, para tratar cualquier otro asunto en la comunidad de propietarios, se niegan a convocarla. ¿Qué pasa? El procedimiento, como te decía antes, es más complejo por el número que exige la ley de propietarios que se presenten ante el juez a solicitar la convocatoria a asamblea. ¿Cuáles son los requisitos para solicitarle un juez que convoque a una asamblea de propietarios? Primero, ese número de propietarios, un tercio, equivalente al 33.33%, recomiendo que contraten un abogado para que vayan asistidos por ese abogado. Segundo, deben presentar copia de sus, todos sus documentos de propiedad de todos y cada uno para demostrarle al juez que están fungiendo como propietarios. Tercero, deben acompañar pruebas de la mora del administrador o de la junta de condominio, que se negó a convocar a la asamblea cuando previamente se lo habían solicitado. Porque es importante demostrarle al juez que esa persona a quien usted está acusando o señalando con el dedo que no convocó a la asamblea, efectivamente ocurrió así. pues precisamente ese recaudo en la carta firmada por esos propietarios dirigida al administrador del condominio o a la junta de condominio que ejerza funciones de administrador en donde le soliciten la convocatoria asamblea y donde le hayan otorgado un plazo de determinado tiempo para convocarla y celebrarla, esa es la prueba fundamental. ¿Para qué? para que eso le pueda abrir las puertas al juez. Primero, admitir la solicitud. Segundo, de conformidad con el artículo 900 del Código de Procedimiento Civil que antes le leí, proceda a citar a ese administrador de condominio o a esa junta de condominio para escuchar su argumento. y tercero, en definitiva, el juez puede, una vez oído los argumentos de esos terceros interesados, decidir si convoca o no convoca a la asamblea. En el escrito de solicitud, los solicitantes, es decir, ese número de propietarios equivalente a un tercio, debe decirle al juez cuáles son los puntos que conformarán la agenda o el orden del día de esa asamblea. Una vez especificado, el juez decidirá, y oído como sea, el tercero interesado decidirá si convoca o no convoca a esa asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué puede decidir que no la convoca? Porque el tercero interesado dentro del plazo de comparecencia le demuestra al juez que ya la convocó, por ejemplo. ¿Ok? O que venga ese tercero interesado y convenga con la solicitud de esos propietarios. Es decir, que acepte que efectivamente no se convocó. Entonces, el juez en su decisión ordena convocar la asamblea, expide un cartel en donde especifica las condiciones en que se celebrará esa asamblea, lugar, hora, día, puntos a tratar. Importante especificar esto que les voy a decir. La ley de propiedad horizontal no indica que el juez deba constituirse en el inmueble para la celebración de la asamblea. Ojo, eso sería motivo de una solicitud posterior, que sería una solicitud de inspección judicial. ¿Ok? Pero el juez no tiene por qué trasladarse al inmueble a verificar que efectivamente se esté celebrando la asamblea que él ordenó en su sentencia se celebrara. ¿Ok? Es importante aclarar esto porque normalmente bueno, esto es yo no estoy inventando el agua tibia que conten. ¿Ok? A pesar de que la constitución dice que la justicia es gratuita, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este traslado innecesario del juez para verificar si se celebró o no se celebró la asamblea no debe acordarse en el procedimiento de solicitud de convocatoria. El solicitante o los solicitantes pueden pedirle en un escrito aparte que el juez se traslade y se constituya en el inmueble el día de la celebración de la asamblea por vía de infección judicial. Pero el procedimiento más o menos es así. Mayera, lo que sí tenemos claro de tu propuesta es que en ambos procedimientos tenga que escucharse la otra parte abrir una suerte de articulación probatoria y que no puede ser de espaldas a la comunidad a favor de quién están obrando esas acciones de jurisdicción voluntaria o mal llamadas voluntarias como tú le dices, ¿no? Eso es lo que tengo claro. ¿Mal llamadas? ¿Tienes alguna pregunta? Mal llamadas jurisdicción porque la jurisdicción es una sola sea contenciosa, sea voluntaria, sea breve, sea como sea, es una sola. Por eso es que yo no me gusta utilizar el término jurisdicción. Sí. Mira, Ligia, ¿tienes alguna pregunta sobre este segundo punto? No, realmente la exposición de Mayera ha sido muy clara, muy consistente, muy directa a ubicarnos en el tema. Como colorario de ambos procedimientos, ¿cómo que se produce el término de cada uno de los procedimientos? ¿Haya habido oposición o no haya habido oposición? Sí, las decisiones las decisiones de los jueces que conozcan de tipo de procedimiento, ¿ok? se consideran decisiones declarativas, ¿ok? Hay un debate en la doctrina de que si tienen están revestidas de la cosa juzgada o no están, pero eso no viene a discusión ahorita, ¿ok? Hay una norma expresa en el CPC, en el Código de Procedimiento Civil, le dice que no causan cosas juzgadas. Pero fíjate el debate, el debate va más allá, porque si en el capítulo referido a la jurisdicción voluntaria te dice que el juez puede rechazar, ¿ok? solicitudes que sean iguales a las que está conociendo, me está copiando, o si tiene la posibilidad incluso a posteriori de inadmitir una solicitud invocando que él ya se pronunció respecto de ese mismo asunto, no estaríamos en presencia de cosas juzgadas. Exactamente. Por respecto a sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son de verosimilitud, pues, de verdad. Claro, los efectos son declarativos, ¿ok? Sencillamente. Es más, de hecho, no está en la nota que cualquiera de los propietarios no pueda posteriormente demandar la nulidad, ¿ok? De esa decisión de ese juez. Bien, puede pedir un amparo. ¿Por qué no? Por ejemplo, si no se citó a la comunidad de propietarios en el procedimiento de solicitud de designación de adquisición, habría violación del proceso y eso se citó a la Junta o no se citó al administrador en el procedimiento de solicitud de convocatoria de asamblea, ahí hay evidente que ahí se ha vulnerado el precepto constitucional del debido proceso y puede recorrer por vía de amparo contra esa decisión de ese tribunal. eso es correcto. Exacto. un oyente que se llama Nobel Molina te envía un gran saludo y te hace una pregunta que no es, no tiene nada que ver con esto, pero le hizo así que en sus estatutos reza que el administrador debe ser nombrado por la Junta del Condominio y no por la comunidad de copropietarios, eso está bien. yo considero que ese artículo es nulo, esa disposición es nula, porque como les decía al comienzo del programa, la ley de propiedad horizontal establece o contiene normas de carácter imperativo, ¿ok? cuando ves el artículo dieciocho del artículo diecinueve de la ley de propiedad horizontal te percata que la ley de manera imperativa, es decir, le dice a la comunidad de propietarios es la asamblea la que debe designar administrador, distinto es, distinto es el caso. Mayela, ¿te parecería viable que la asamblea legalmente constituida delegue esa atribución en la Junta de Propietarios tomando en consideración? Ese era el supuesto que te iba a plantear ahorita, ¿ok? Distinto es que los propietarios reunidos en asamblea deleguen en los miembros de la Junta de Condominio designar al administrador de la terna o de la cantidad X de cotizaciones que en un plazo máximo de tantos días contados a partir de la fecha de la celebración de la asamblea deba procurarse que así se haga, ¿ok? Pero jamás ni nunca esos documentos de condominio que contengan la potestad de que sea la Junta de Condominio y no la asamblea quien designe al administrador para mi criterio es una disposición nula, ¿ok? de nulidad absoluta. Es como los documentos de condominio que establecen que para ejercer el derecho a voto y voto en la asamblea debe estar solvente, ¿ok? Esa disposición es manifiestamente inconstitucional. tal, pues. Mira, Mayela, bueno, ya estamos llegando al final, de verdad que ha sido un placer haber podido compartir contigo la autora de este texto, esperamos que pueda estar con nosotros en otras secciones porque qué interesante poder darle a los propietarios y a los colegas que son estudiosos de este tema un poquito más de material. Quiero el nombre de mi condominio punto com y ya Ligia lo hará desde la sección darte las gracias y esperamos que seas nuestra próxima invitada. Ligia. Muchas gracias a ustedes, Tibaire, de verdad. Muchas gracias a todos los escuchas. La idea de estos programas que en su objetivo final es instruir, ¿ok? Servir de canal de información y para aclarar las dudas de manera que las comunidades de propietarios ejecuten sus acciones conforme a la ley me parecen excelentes y pues por supuesto siempre he sido fiel fiel de mi bandera ha sido la de formar generaciones de relevo ¿ok? Y de impartir por lo menos conocimientos para que el común denominador sepa qué hacer o no hacer en un momento determinado. Bueno, Ayela, para nosotros ha sido de verdad un grandísimo placer como te lo ha dicho Tibaire y para mí en lo personal pues que te quiero extender de manera permanente esta sección de generosamente mi condominio en la radio nos ha abierto todos los miércoles está a tu disposición de verdad del derecho condominial necesita gente que aportemos de manera orgánica conocimientos a la doctrina condominial hay que formar de manera organizada esa doctrina condominial que en nuestro mundo aquí en nuestro país es muy muy escasa y de allí te repito lo valioso de tu aporte con tu trabajo de grado de verdad te reitero la invitación permanente la sección está a tu disposición y vamos a conversar a ver si podemos hacer una una serie de programas en conjunto Mayela te invito públicamente y te comprometo además ok muchas gracias muchas gracias aquí estaré Mayela esto fue una celada por estar haciendo en público no no mientras mientras el internet me lo permita aquí estaré a su disposición así es a su disposición ¡Gracias!